Fernando, la comisión más caliente de la semana pasada, la comisión de credenciales, ahí pues estaban analizando varios expedientes y acusaciones que recaían sobre el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor José Ayúl Prado. Todas estas denuncias pues fueron archivadas, hubo reacciones, unos dijeron que cómo era posible, que si esto era un acuerdo, etc. Está con nosotros esta mañana el presidente de la comisión de credenciales precisamente de la Asamblea de Diputados, el honorable Jorge Iván Arrocha. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido. ¿Por qué decidieron archivar estas acusaciones que recaían sobre José Ayúl Prado? Es la pregunta que muchos se hacen. Ahora van de acuerdo que ya esto estaba establecido, que iba a ser de esta manera. Sí, primero que todo es importante recalcarle al pueblo panameño de que ese día miércoles 16 de marzo del 2016 al magistrado Ayúl Prado no se le han archivado todas las denuncias. En estos momentos el magistrado Ayúl Prado tiene sobre la comisión de credenciales entre 5 a 6 denuncias que tienen que ver con diferentes delitos, abuso de autoridad, falta de los servidores públicos, entre otros, y además de otros magistrados que hay involucrados también en algunas denuncias que le ponen algunos querellantes. Pero estas que fueron revisadas fueron archivadas todas. Sí, mira, yo también tengo que recalcarle a la comunidad en general de que Joriván Arrocha no es el que toma las decisiones en la comisión de credenciales. Allá hay 9 comisionados y tengo que decirte que ese día de 8 que habíamos presente en la comisión de credenciales, como es la tónica, 7 miembros de la comisión de credenciales consideraron que jurídicamente, en este caso de Juan Domingo Ibarra, que era el querellante, representado por sus abogados, en contra del magistrado Ayúl Prado, no había ningún elemento de convicción que relacionara todo el cuento que ellos echan en su demanda o denuncia. O sea, aquí se falló en estricto derecho. Totalmente en estricto derecho, apegado al debido proceso. Esto es muy difícil de entender a un pueblo que de repente el magistrado Ayúl Prado no goza de su confianza y simpatía. Es que la percepción que hay es que la diputada Zulae Rodríguez tenía la razón y el resto estaba equivocado. Cuando en la vida, o sea, es lo contrario, ¿no? Sí, mira, entiendo que muchos gremios organizados en este país que con su derecho legítimo no es que nos gustan, sino que de repente no tienen una buena percepción del magistrado Ayúl Prado y algunos seguidores de Zulae Rodríguez considerarán de que ella tenía la razón y que habían elementos de prueba. Pero no puede ser que en una comisión compuesta por ocho en ese momento siete votaron en contra de su informe. Y era precisamente porque los hechos que ella traía a colación no tenían nada que ver con lo que existía dentro del fondo de la querella o denuncia que había presentado Juan Domingo Ibarra. ¿Era sobre extralimitación de funciones? Era sobre extralimitación de funciones y abuso de autoridad. El mismo delito, el mismo querellante. Otro tema importante recalcarle a la ciudadanía es que eran ocho denuncias, sí, pero no ocho denuncias de delitos diferentes que se le archivaron a Ayúl Prado. Era la misma denuncia repetitiva cada dos o tres meses, nada más hacían el copy page, ponían los mismos fondos de las denuncias y ponían las fechas distintas. Es decir, al final lo que buscaba el juez, de una u otra manera, era que se le habría hecho una investigación a Ayúl Prado cuando lo que conocemos nosotros extracurricularmente, y ahora lo puedo mencionar, este tema yo no lo podía mencionar antes de tomar una decisión en la Comisión de Creenciales porque podría viciar en ese momento la decisión de la Comisión de Creenciales y sería un acto irresponsable de mi parte. Era la misma denuncia, la diputada Zulay Rodríguez dijo ayer que cada vez que se presentaba era con un elemento adicional o con una prueba adicional que por eso... En algo tiene razón la diputada, se presentaba el cuento de manera diferente, pero cuando nos vamos a todo abogado que me escucha en este momento, y jurista sabe, que cuando tú como abogado presentas solicitud especial y dice pruebas, tú tienes que presentar una prueba de algo. En este caso, Juan Domingo Ibarra con su abogado, lo único que presentaban como prueba era que la Comisión de Creenciales solicitara copias y solicitara investigaciones que también llamara a otros magistrados a fin de que fueran testigos del cuento que él estaba echando en la denuncia a querella, era un hecho real. Entonces, en virtud de lo que establece la Constitución en el tema de la Comisión de Creenciales, el reglamento interno, la función de los nueve miembros de la Comisión es de carácter de juez. O sea, eso le correspondiera a él como querellante. Exactamente. Traer a sus testigos y presentar las pruebas. El juez solamente puede recibir y recepcionar en virtud de lo que recepciona. Si cumple con los requisitos mínimos para admitir una denuncia, lo hace. Y si no, no la admite. En este caso, los abogados de Juan Domingo Ibarra, en ningún momento. Y mira, y me llama mucho la atención, yo he escuchado mucho, y he leído muchos artículos de Ernesto Sedeño, yo siempre lo he respetado, muchas veces no comparto con él sus criterios, sin embargo, vi varios artículos donde él mismo fue testigo y vio los expedientes, que allí, donde decía elementos de prueba, los abogados ponían a la Comisión a buscar las pruebas en la Corte, en los tribunales, cosa que no es función de la Comisión. Él colgó en su cuenta de Twitter algo más o menos que decía que no podía condenar a la Comisión de Credenciales por haber archivado estos casos. Como que ya habían actuado, al final del camino lo que quería decir era que la actuación había sido la correcta. Sí, es que mira, aquí hay que separar dos temas. Uno, el tema, el debido proceso y las garantías constitucionales, y dos, la percepción que tiene el pueblo sobre el magistrado Ayú Prado. En ese sentido, yo te tengo que decir que si nos vamos por el lado de la percepción del pueblo, la gente quiere la cabeza del magistrado Ayú Prado. Pero, por ejemplo, las comisiones credenciales, no joriban arrocha, no puede actuar de esa manera. Porque entonces estaríamos violando normas constitucionales y por un tema mediático de percepción podríamos estar admitiendo una denuncia sobre la cual no se tiene elementos de prueba y al final lo van a declarar como un proceso nulo. El juez Ibarra denunció poco después de esta decisión en Televisión Nacional que se habían retirado algunas fojas de estos expedientes donde estaban las pruebas que él había presentado. Eso es cierto. Esa es una apreciación muy subjetiva de parte del señor Juan Domingo Ibarra que no viene ni a colación, pero yo no soy respondiendo bochinche. Sin embargo, te puedo decir que él dice y aducía que las pruebas de él eran unas fojas que existen dentro de la denuncia. Claro que sí existen las fojas y existe el escrito que él hace pero no es una prueba es un escrito de un cuento que él echa dentro de esa hoja que al final ni siquiera la aduce como prueba dentro del expediente. Es una prueba producida por él. Es una prueba producida por él y no es aportada como un elemento de prueba sino como un argumento de que él tiene la razón. Si fuese así, imagínese, todo el mundo los jueces fallarían solamente por una aducción en el sustento de la demanda y no es un hecho que realmente tiene que ver con los requisitos mínimos para admitir o no una denuncia. Diputado, las denuncias que están pendientes ¿qué va a pasar? ¿Se van a repartir? ¿Van a ser analizadas? Por supuesto la comisión de credenciales y así lo han solicitado los miembros de la comisión después de Semana Santa nosotros nos vamos a reunir hay denuncias contra otros magistrados de la corte está la de Harry Díaz están otras denuncias contra el magistrado de Yuprado la comisión en sí es la que al final decide el orden de qué denuncias se van a realmente a ver No hay nada establecido que diga estaba primero estaba segundo o tercero No hay nada establecido en eso lo cierto es que ellos han solicitado que quieren evacuar pues antes del 30 de junio todas estas denuncias el fondo de que si se va a admitir o no no es un tema que realmente yo conozco porque cada denuncia yo le hago un reparto a cada miembro de la comisión para que le haga un análisis jurídico se asesore con su abogado el que no es abogado y el que es abogado también se asesora aquí en la comisión de credenciales hay 3, 4 abogados en este momento y créame que ninguna decisión es porque Jorge Iván Arrocha manda una línea porque indistintamente de cualquier tema ahí ya vemos tres bancadas por ejemplo pudiese hacer caso si aún que es falso está la diputada Catherine Levy y solamente Tina Abrego son de la bancada del partido panameísta pero por el otro lado tenemos tres diputados de la bancada de cambio democrático y tres diputados de la bancada y tengo que decirte algo el diputado Ofeo Pérez votó en contra del informe de la propia diputada Zulay Rodríguez entonces no se puede dar a ver y a conocer cómo es que el diputado Arrocha le está haciendo los favores al magistrado Duprado lo que nosotros entendemos es la percepción que se tiene contra el magistrado es una cosa pero la actuación judicial y jurisdiccional de la comisión de credenciales tiene que ser apegada a derechos y no entonces realmente este país se va a ver un sistema de anarquía en la cual nosotros por ejemplo si ese día era una decisión de los gremios civiles organizados entonces para qué estudiar tanto los expedientes o sea si era una decisión de que querían que de todas maneras se admitieran la denuncia entonces realmente para qué jugar el papel de rol y de juez entonces si hay que ser serio en esto si hay que apegarse al debido proceso y respetar las normas en materia de derechos Diputado ya para finalizar la gente está curiosa por saber qué le dijo el diputado Popi Varela qué le dijo el diputado Rosa y qué le dijo el diputado Valderrama al oído que no pertenecían a la comisión cuando se acercó en ese momento que se debatía bueno yo entiendo que las cámaras en su momento por ser el presidente de la comisión de credenciales estaban enfocados en mi persona sin embargo en la asamblea hay 71 diputados todos tenemos el derecho aún no siendo parte de la comisión de presupuestos ir a la comisión de presupuestos ir a la comisión de credenciales ir a cualquier comisión en este caso yo soy de una bancada de 17 diputados creo que me he ganado el respeto dentro de mi bancada y en el parlamento fuera a excepción del caso de la diputada Zulay yo soy un hombre que me llevo bien con todos los diputados tengo una buena relación me respetan precisamente porque soy un hombre que siempre me apego al respeto a los demás querían conocer realmente cuál era el estatus se estaba actuando en debida forma es su derecho inclusive tienen el derecho de pedir una copia de cada expediente que hay dentro de la comisión de credenciales mire si un hombre he reunido con los gremios organizados de este país donde ellos me han preguntado sobre el estatus de las denuncias de los magistrados y aún ellos pidiéndome copia para eso yo estoy en la obligación de dársela porque realmente son temas que son públicos a mí un abogado de afuera me llega a la comisión de credenciales me solicita una copia debidamente formalizada y nosotros procedemos a entregársela o sea que no es un tema y el público en general puede asistir a las audiencias ese día asistió todo el que quiso ir lamentablemente es un lugar donde no caben más de 100 personas pero todos los que fueron apoyando el tema de la sociedad civil organizada se les atendió ese día y la presencia de los diputados y no solamente el diputado Bebi Popia y fueron otros diputados de otras bancadas iban y regresaban lógicamente que las cámaras enfocadas eran a Jorge Iván Arrucha con un miembro de su bancada crea el morbo inmediatamente si claro que lo crea realmente una situación que se escapa de mis manos yo no le puedo decir un diputado y menos de mi bancada que salga de la comisión porque me va a traer un problema porque yo no estoy haciendo una malo y otra cosa si fuera un tema que me están diciendo a mi que haga algo es un tema que podríamos evaluar pero el diputado Popi Bebi se le acercó a los otros diputados miembros de la comisión que eran 7 y votaron en contra del informe de Zulay Rodríguez entonces realmente no es un tema es un tema de percepción de morbo pero no es un tema que ellos fueron ahí a tomar una decisión sobre lo que se dio para nada en ningún momento y lo negamos diputado Jorge Iván Rocha le agradezco muchísimo su presencia acá y que había conversado sobre este tema con nosotros yo quería por último Iván para que me permitas un minuto menos de un minuto es manifestarle a la ciudadanía que si bien es cierto hay una percepción negativa en contra de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no le quepa la menor duda a la sociedad en general al país que en el momento que la comisión de credenciales compuesta por los 9 miembros existan elementos de convicción no pruebas sumarias que es un tema distinto elementos de convicción que relacionen un hecho con las pruebas nosotros tenga la seguridad que la comisión de credenciales tomará la mejor decisión en derecho sin embargo existen abogados en este país que cuando no les gustan las decisiones o los fallos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se van a la comisión de credenciales a querellar a los magistrados a tratar que la comisión de credenciales se convierta en una sala más de administración de justicia de este país y esto no puede ser entonces las decisiones o los fallos de la Corte Suprema de Justicia son únicos definitivos y no puede haber una sala más que vea esos casos y eso lo hacen muchos abogados de manera dolosa para presionar precisamente al tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que es una práctica dolosa y temeraria de parte de muchos abogados de este país muchas gracias por pasar por acá de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema